Respaldarías a Tom Emmer como orador. No has sido tu mayor admirador, pero es el candidato más probable en este momento. Bueno, creo que ahora es mi mayor fan porque me lo dijo ayer y me dijo que soy tu mayor fan. Entonces, no sé sobre eso. Bueno, estamos analizando a mucha gente y estoy tratando de mantenerme al margen de eso, tanto como sea posible, pero lo arreglarán. Pero no, siempre me he llevado bien con él. Y me llevo bien con todos, la verdad. Mucha buena gente. Tenemos mucha gente estupenda. Han lanzado oficialmente su candidatura hacia el mazo. El Partido Republicano sigue buscando un candidato para suceder a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Hasta nueve congresistas han ingresado en la carrera y todos ellos se encuentran negociando y estableciendo alianzas para alcanzar los 217 votos que Jim Jordan y Steve Scalise no pudieron alcanzar. En este contexto, Donald Trump conversó con todos los competidores, aunque todavía no está seguro de a quién apoyar. Según informamos anteriormente, hasta nueve legisladores se están disputando la nominación republicana. Jack Bergman, Barron Donalds, Tom Hammer, Kevin Hearn, Mac Johnson, Dan Moesser, Gary Palmer, Austin Scott y Pete Sessions. Patriotas, todos ellos se someterán a un foro el lunes por la noche, en donde presentarán su caso ante sus colegas antes de la votación formal del martes por la noche. A días de las elecciones para designar a uno de ellos como el candidato a sujetar el mazo del que McCarthy fue despojado, Trump habló con cada uno de ellos para conversar su agenda política. Sin embargo, según dijo el presidente en New Hampshire, todavía no está listo para realizar un respaldo oficial. Estamos analizando a mucha gente. Y sabes, estoy tratando de mantenerme al margen de eso tanto como sea posible, indicó. De acuerdo con fuentes confiables, el exmandatario está buscando a alguien con el que pueda trabajar. También en New Hampshire, Trump reveló que le costará elegir a un candidato porque tiene buena relación con cada uno de ellos, incluso con Emmer, quien ha tenido declaraciones en su contra. Creo que ahora es mi mayor admirador porque me llamó ayer y me dijo, soy tu mayor admirador, así que no sé nada de eso. Siempre me he llevado bien con él, dijo el expresidente, a lo que el congresista le agradeció. Si mis colegas me eligen presidente de la cámara, espero continuar nuestra sólida relación de trabajo, publicó en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter. Matt Gatz, el congreista que presentó la moción de destitución contra McCarthy, confirmó que la conversación entre ambos fue fructífera. Me dijeron que el presidente Trump y John Amor hablaron durante el fin de semana y que esa conversación fue bien, comentó en su podcast. Hearn, quien llegó a la cámara baja en 2018, opinó al respecto y remarcó que el expresidente no hará un respaldo oficial antes de la votación, puesto que todos somos amigos suyos. Por su parte patriotas, Barron Donalds, quien incluso obtuvo cierto apoyo de sus colegas durante las votaciones de principio año, dijo que Trump está centrado en conseguir la nominación de nuestro partido, por lo que se encuentra en diálogo con los candidatos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y déjame un viva Trump 2024.